Una de las prioridades del gobierno mexicano es asegurar las coberturas petroleras para el próximo año, de tal suerte que los altibajos en los precios internacionales del petróleo no afecten los programas gubernamentales y se eviten los nocivos ajustes presupuestales. Este proceso aún no ha concluido, pero la mayoría de los seguros para blindarse de la caída de los petroprecios fue ya adquirida según autoridades financieras. Ello permitirá asegurar un precio promedio del crudo mexicano de exportación para el próximo año. Se sabe que el programa se empezó a ejecutar a mediados de junio y que los detalles se darán a conocer al Congreso el 8 de septiembre en la presentación del paquete económico de 2017. La mejor medida para combatir la volatilidad son las coberturas petroleras y eso lo saben las autoridades financieras del país desde que el precio del crudo empezó a derrumbarse estrepitosamente.